¿Qué tal usuarios de MeteorRed? En esta ocasión hablaremos del agua nieve. El agua nieve es un tipo de precipitación que raramente ocurre, sin embargo en la etapa de transición de invierno a la primavera y del otoño al invierno puede presentarse con mayor frecuencia. Las condiciones para que ocurran son la incursión de aire templado, una condición alta de humedad y la temperatura superficial debe estar en su punto de congelación. Se asocia regularmente al paso de frentes fríos o bien de tormentas invernales. Una vez que toque el suelo puede acumularse para dar el paso a plaquetas de hielo o bien a la formación de escarcha. Esto hace que las superficies se vuelvan resbaladizas, por ello es catalogada como una de las precipitaciones con mayor índice de peligrosidad. Así que cuando veamos avisos meteorológicos que prevén esta condición pues hay que extremar precauciones. Recuerda que para mayor información puedes visitar nuestra página web en meteorred.mx. Gracias.